¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Sofía Dávalos. Yo personalmente soy de las personas que me aburre el gimnasio de la forma tradicional, así que siempre estoy buscando formas innovadoras de hacer ejercicio y a la vez divertirme. Y hoy día vamos a probar las telas. Así es, una forma innovadora y única donde hombres, mujeres y niños de todas las edades pueden quemar cientos de calorías en solo una sesión. En Vertical Fitness no solo ofrecemos las telas, sino también clases de trapecio, de tubo, aro y yoga arial. Todas las actividades son divertidas donde se te olvida que estás haciendo ejercicio. Y no tengan miedo a mi gente, ya que no se requiere nada de experiencia, ¿cómo se pueden dar cuenta? Ya verás, se ve más fácil lo que es, no me juzguen. No, no tienes que tener ninguna experiencia, día con día ves tus progresos y te animas a aprender más, porque quieres agarrar una pose nueva, se te hacen más fácil las cosas. Y no, no tienes que tener ninguna experiencia ni fuerza, todo lo vas agarrando con la práctica. Sí, está padrísimo. La verdad, el primer día dije, ¿qué estoy haciendo aquí? No podía hacer nada, pero ya tengo un mes y sí, sí, he visto mejoría. Está muy padre. Y yo no tenía nada de fuerza. Y lo mejor es que no solo trabajas tu espalda, glúteos, piernas y todo tipo de músculo que ni sabía que tenía, pero te ayuda con algo que sobrepasa todo tipo de ejercicio. La autoestima, bueno, a mí me ha hecho un poco más desenvuelta. En verdad que está súper divertido, pero sé que mañana me va a doler todo el cuerpo, ya me están ardiendo los brazos. Son metas, lo puedes usar para algún día ser instructora o para algún día estar en shows o simplemente por diversión. Y si quieren tener un cuerpazo latino, no como el mío, como el de Samantha, tienen que hacer las telas. Soy Sofía Dávalos y nos vemos en una siguiente ocasión en Somos Texas. No lo olvides, este viernes a las 5 de la tarde en Somos Texas, tu guía a la diversión.